El último día del año Último domingo del año Fecha realmente magistral Como para guardarla muy en lo profundo ¿Qué me dice hoy el Señor? El último día del año ¿Qué me dice el Señor para despedir este 2023? Pues escuchemos el Evangelio de San Lucas capítulo segundo Versículo 22 a 40 Cuando se cumplieron los días de la purificación Según la ley de Moisés Los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor Y para entregar la oblación Como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Había entonces en Jerusalén un hombre Llamado Simeón Hombre justo y piadoso Que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo estaba con él Cuando entraban con el niño Sus padres Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Él está luz para alumbrar a las naciones Y gloria de su pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados Por lo que se decía del niño Simeón los bendijo Y dijo a María su madre Este ha sido puesto para que muchos En Israel caigan y se levanten Será como un signo de contradicción Y a ti una espada Te traspasará el alma Había también una profetisa Ana Avanzada en años Luego De viuda Hasta los ochenta y cuatro años Servía en el templo Presentándose en aquel momento Alababa a Dios Y hablaba del niño A todos los que aguardaban La liberación De Jerusalén Por su parte El niño iba creciendo Y robusteciéndose Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Último día del año Último de balance Este es un día de balance Es un día ojalá Para que pasemos En reflexión En oración Qué bueno que a nivel familia Por ejemplo en la cena de esta noche O a nivel personal En oración muy personal Nos preguntemos Este año Cómo ha sido Pero no tanto cómo ha sido Cómo nos hemos comportado nosotros Con los acaeceres de este año Cada uno de nosotros Cómo está en la familia Ha mejorado Ha decrecido Ha dejado caer su ánimo O está realmente Como persona válida En el ambiente familiar Porque resulta que Hoy Es la fiesta De la sagrada familia Por eso el evangelio Nos ha hablado De la santa familia De Nazaret José María Y el niño Jesús Protagónicos De una historia Maravillosa Y de una historia Estupenda Por eso hoy Demos gracias a Dios Por este año Que termina Démosle gracias Por todo aquello Que nos ha dado Por aquello que hemos perdido Démosle gracias Por tantos perdones Que de él Y de los demás Hemos recibido Pero sobre todo Démosle gracias Porque en este año Nos ha acercado más A su palabra A su amor Y a su gracia Para todos entonces Un bendito Fin de año En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo